Pero la despeje y me escuchan de DCG y de la caja de DCG Y hoy me llevan los anillos arriba de un MG La baby se enamoró pero yo no la dejé Mamita está en tonaria pero la despeje y me escuchan de DCG Y de la caja de DCG me llegan los anillos arriba de un MG La baby se enamoró pero yo no la dejé Mamita del lugar y un pueblo arriba de DCG Y de la caja 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 de DCG Como dijo el presidente Escriban gente de Conjota camina en derecho Van a tener que pagar la cuota Con estos cabrones que no escriben Yo no me mancho Esa chicha que hizo música un carrito para pancho No te digas que no quieres por ser un mera que me ha trabado Y no nos hemos hecho una voz para tu amor No me voy a disculpar las cosas No me voy a disculpar las cosas En un momento que los ganan para las人as Son portion, el amor Y de la caja de DCG Y de la caja de DCG Y de la caja de DCG Y y de la caja de DCG Y yo no me voy a drinking Y ya no me voy a pegar los remodelos No me vas a tirar el compormiento Yали Y de la caja de DCG No voy a recibir un masacrón, toca mucho, mucho Abra tu tapicho, se lo pide una amenaza No se pasa, no te olvides, se sabe lo que nos pasa No voy a ir a parar tu casa Si la mafia tiene todo el canal, la traza, bitch